Hola, acá estamos en Miami City, paseando un poco en nublado y lluvioso, pero ya estamos pasando genial. Saluden. Pasen el parito. Pasen el parito y vayan saludando. La cámara tiene sonido, pueden hablar. Se cortó el sonido reciente. Bueno, acá estamos con los rascaceros de Miami. Rascan los cielos. Nos vamos a comer, nos vamos al Baysay. Chau, chau. Chau. Chau.